Alcalde John Freddy Ortiz del municipio de Liconia, alcalde cuénteme cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquia en términos generales. En términos generales yo pienso que el trabajo ha sido positivo hasta cierto punto en el que podamos sentarnos también en una jornada a evaluar los objetivos que nos hemos trazado en días pasados y que podamos mirar los resultados en términos de beneficios para los ciudadanos. Yo creo que el ejercicio es importante, seguimos haciendo la misma propuesta, que haya una concertación previa a la jornada de lo que son los acuerdos y que tenga la figura de acuerdo, más que la notificación o el contrato de adhesión que sea un verdadero acuerdo. ¿Qué balance hace de los acuerdos firmados en el 2012 y qué prioridades trajo a estos que se firman hoy? En el caso concreto de Liconia, en los términos de los proyectos que tienen que ver con salud, han avanzado. Con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hemos tenido resultados muy positivos, lo mismo que con Indeportes, en Viva hemos tenido un acompañamiento para la revisión de los proyectos que tienen que ver con vivienda. Lo demás yo creo que sigue en proceso desde el año anterior, estamos esperando que hayan resultados. Bueno, ¿qué opinión tiene la figura, alcalde, de los acuerdos? Yo sigo invitando a que revisemos la figura, que un acuerdo significa voluntades, voluntades de dos partes. Y aquí lo importante es que se dé la figura como tal. El concepto debe ser el acuerdo, pero en la realidad debe haber acuerdo, más que notificación, más que contrato de adhesión. Finalmente, ¿qué está haciendo Liconia para ser el más educado? Estamos acompañando a los jóvenes, los mejores bachilleres de las instituciones educativas con becas, que se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Ya tenemos jóvenes en tercer semestre de carreras profesionales. Los mejores bachilleres según las pruebas ICCS, los más destacados. También estamos pagando subsidios de transporte escolar con recursos propios del municipio. También estamos capacitando a nuestros jóvenes, también los más destacados, en un segundo idioma, en un convenio que tenemos con The World School. También estamos generando otras iniciativas en los jóvenes que ya muy pronto vamos a tener resultados. Estamos apostando a Liconia, las más educadas. También necesitamos el apoyo de la gobernación en este sentido. Gracias. Gracias.